Parte como una enviada de la iglesia católica para matar a Pinochet, pero a medida que va pasando tiempo con esta familia y también con Pinochet, ella se ve un poco seducida por esta oscuridad. Yo no quiero vivir 250 años más. ¿Por qué no? Porque me trataron de ladrón. Pablo Larraín ya ha explicado cómo entiende la figura de Pinochet y por qué decidió convertirlo en un vampiro. Los vampiros no mueren ni desaparecen. Y algo que me parece muy interesante en la película es que sus allegados y el mismo personaje del conde se describen como bestias. Incluso dices, a las bestias se les mata. Pero igual, mientras veía la película, iba como reflexionando mucho y me surgió la duda y quería ver qué opinas sobre esto de si realmente se puede matar a una bestia que se ha convertido en un ídolo. Esta figura que siempre permanece y que parece que es eterna y que nunca va a morir, si realmente hay una manera de matar con esa bestia en la historia. Me gustaría saber qué piensas. Primero, gracias a ti por esta entrevista. Yo creo que a las bestias así se les puede matar a través de la justicia. Creo que la gente que comete delitos tiene que pagar. Y yo también creo que tenemos que entender como sociedad, no solo en Chile, sino en muchas partes del mundo, que estas figuras dictatoriales y sus legados sin justicia nunca van a morir. Y claro, este año, en la conmemoración de 50 años del golpe de Estado en Chile, todavía hay impunidad. O sea, Pinochet murió en impunidad y todavía no hay justicia para las víctimas de la dictadura. A un soldado se le puede decir que es un asesino, pero no que es un ladrón. ¿Pero robaste o no? La comedia, la sátira y en este caso también la fantasía permiten, como espectadores, distanciarte del problema para analizarlo como con la cabeza fría, para disfrutar un poquito de cómo se va desarrollando la historia, cómo van los personajes. Nunca te deja perder de vista el centro del conflicto y qué es lo que está hablando. Entonces me gustaría saber qué opinas de... Porque ha habido como muchas contradicciones, muchas críticas de no, no puede ser una sátira, no, sí, sí es una sátira. No, pero no está parodiando a ningún personaje. Entonces me gustaría saber también qué piensas un poco de esta idea de la comedia te permite ver desde afuera un problema tan grave como es el que se presenta en la película. Yo creo que el arte tiene mil formas de representar los problemas que vivimos como sociedad. En esta película eligieron la sátira como para demostrar la brutalidad del horror de lo que cometió Pinochet y también el horror que representa su impunidad. Creo también que en esta película hay como dos líneas narrativas, por así decirlo. Uno que es la fantasía, que es Pinochet como vampiro, que es la metáfora de un dictador que no muere nunca si no es puesto a la justicia. Y por otro lado está la parte que es, digamos, los hechos. Por ejemplo, mi personaje, en todas las entrevistas que le hace a Pinochet, a Fyodor, a sus hijos, todos los datos que ella dice son de verdad. Entonces también creo que por un lado está la sátira para exponer como este horror y el sin sentido de que él haya muerto impune. Y por otra parte es exponer los hechos como fueron. Y hablando de tu personaje, a mí me parece de verdad increíble. Me parece la parte más aterradora de la película porque es imposible de descifrar. Vas viendo un desarrollo que no siempre es muy claro. Eso me parece muy aterrador y a la vez muy maravilloso porque es esta monja que sonríe con mucha sutileza, que es muy bella y dice las cosas sin miramientos y está ahí para intentar limpiar el alma de este dictador. Y es algo que a mí me parece que las instituciones religiosas han intentado hacer a lo largo de la historia con ciertas figuras, que es como limpiarlas y salvarlas en el imaginario colectivo. O decir, no, no fue tan malo. No, no es esto. Y me parece que tu personaje juega un poquito con esa idea. Entonces me gustaría saber si tú consideras que puede ser así o cómo describirías la presencia de tu personaje. Porque repito, de verdad, me parece maravilloso lo que haces en la película. Mira, yo creo que por un lado, como tú bien dices, mi personaje es bien contradictorio y es bien difícil de leer. Es medio indescifrable. Y siento que ella también está siendo muy estratégica en cómo se muestra para parecer indefensa y también lograr su objetivo. Pero creo que a medida que avanza la película, su objetivo va cambiando. Primero parte como una enviada de la Iglesia Católica para matar a Pinochet y también para recabar información y, si puede, también un poco de dinero. Pero a medida que va pasando tiempo con esta familia y también con Pinochet, ella se ve un poco seducida por esta oscuridad y también por el deseo de volverse inmortal. Yo creo que Carmencita tiene un poco de delirio místico. Como eso realmente es sentir mucho la presencia de Dios. Y bueno, ella se da cuenta de que volviéndose una vampireza puede ser inmortal como su Dios lo es. Y creo que también lo que tú me preguntabas de la institución de la Iglesia, yo lo llevo también a esta contradicción que durante la dictadura la Iglesia tuvo roles encontrados. Por un lado, hubo una parte de la Iglesia que defendió muy valientemente a las víctimas de la dictadura, pero también hubo otra parte de la Iglesia que se vio seducida por este régimen dictatorial y que también sacó provecho de eso. Y que también había algunos sacerdotes que desmentían la violación de los derechos humanos. Entonces, claro, es como una contradicción, digamos, no creo que sea la misma del personaje con la institución, pero creo que en ambas está como esta pugna entre el bien general y el bien personal. Papá, esta es la contadora que nos va a ayudar. ¿Es de confianza? Totalmente, familia militar.